Mi nombre es Sandra, tengo la discapacidad física, que me afecta las extremidades inferiores, que tengo debilidad muscular y falta de estabilidad. Procedo con esta tabla, que tiene un camber más pronunciado para hacer los virajes con mayor facilidad. Tiene las amarraderas para agarrarme y hacer el movimiento con mi cuerpo. Tengo unos topes en las piernas para evitar que se me vayan de un lado para otro. Luego tengo un cojín en la parte del tronco para tenerlo un poco más elevado. Entro en el agua con la hipocampo, hago la transferencia y me ayudo con las cuerdas para deslizarme por la tabla. Cuando me hice de la monitor a 3, 2, 1, empiezo a remar y las cuerdas también me ayudan para mover el peso del cuerpo, para coger la ola. Practicar el surf me aporta estar bien físicamente y en el agua me siento feliz.